El derecho ambiental es el conjunto de normas que regulan las relaciones del derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación o mejorarlo en caso de estar afectado. A raíz de esto, es importante llevar la Asignatura de Derecho del Medio Ambiente y Minería. La asignatura busca desarrollar dos competencias específicas. Conocimientos interdisciplinarios en el nivel intermedio de evaluación multidisciplinar e investigación en un nivel inicial de acceso y de uso de información. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la normatividad medioambiental y los mecanismos de una política de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de protección del medio ambiente, interpretando los principios jurídicos elementales del derecho minero peruano. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.